El Colegio de Enfermería de Alicante ha remitido a la Consellería de Sanitat una propuesta de plan de vacunación contra la COVID-19 que incluye una serie de medidas para acelerar la campaña de vacunación de la manera más rápida y práctica. Una guía que trata de aprovechar recursos y sacar el máximo rendimiento, ya que enfermería es la disciplina que mejor conoce la práctica en el mes y medio de trabajo con la vacuna y por la experiencia de otras campañas. Lo que ofrece es un sistema de habilitar dos puntos de vacunación fuera de lo que sería cada espacio de centro de salud hospital, dos espacios por departamento de salud en los cuales en cada uno de ellos instalar un par de equipos de vacunación compuesto por cuatro enfermeros para poder realizar aproximadamente en un turno de vacunación alrededor de 300 vacunas en cada turno, que al cabo del día podrían ser 600 personas vacunadas cada día. Eso pondría una ventaja y un beneficio para toda la población dado que daríamos cabida a que antes del verano estuviera vacunada un alto porcentaje de personas. Para este objeto sería necesario contar con al menos dos puntos de vacunación externos a los 108 centros sanitarios públicos alicantinos. Los espacios comunitarios que no sean centros de salud ni hospitales, en concreto hemos ofrecido nuestras instalaciones colegiales para poder hacer esto, actualmente se está utilizando como centro de transfusiones el salón de actos y podríamos utilizarlo también como un lugar y luego se buscaría que a través de la Diputación o del Ayuntamiento nos cedieran otros espacios. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere destacar que el colectivo de enfermería de la Comunidad Valenciana es suficiente para dar respuesta a esta situación. Contaríamos con equipos de cuatro enfermeros, de los cuales uno o dos podría ser un enfermero actualmente trabajando, que voluntariamente o mediante pago de módulos o horas extras trabajara en jornada extra para formar parte de estos equipos, y luego contamos con una bolsa de trabajadoras y trabajadores jubilados que de forma voluntaria se han apuntado y están esperando a que se les llame para poder trabajar. También podríamos contar con los alumnos de tercero y cuarto grado de enfermería. Un trazado en el que la responsabilidad recae en la disponibilidad de vacunas. Haciendo una estimación, tomando de base y de referencia un centro de salud de un área de salud básica de la provincia de Alicante, que son 25.000 habitantes, hemos calculado que el 60% de la población estaría entre esa edad de 16 a 60 años. Así que si no disponemos de vacunas, pues habría como un 60% de la población que no se podría vacunar, con lo cual por la situación de posibilidad de seguir con la pandemia con números altos estaría ahí. A partir del 10 de mayo se podría empezar a vacunar masivamente.